Paren la fiesta y apaguen la luz, reza bien fuerte, jacarra tu cruz Llegó la horrible criatura que puso a temblar a todita YouTube Sony.exe, que te pareces, tu muerte será bastante excitante A menos pruebas que este enfrentamiento tan tonto se ponga un poquito más interesante Escucha bien el consejo de Nabi, no te metas en mi terreno Porque esto ya no es Green Hill, es el Iron Hill ¿Dónde vas a verte lo del bueno? Me recuerdas a Meliodas, pero venido de un cuento de hadas Pues mataré a cada una de las reencarnaciones que encuentres de tu queridísima amada Déjate ya de mamadas, no podrás contra un auténtico dios Dice llorar como Tails, sabe bien que después de la muerte no va a haber un Rock 2 ¿Cómo van a comparar un espectro contra este diabolico erizo? Lo que no sabe la gente es que Penelogado se murió tragando chorizo Parece que tú hablas mucho, si eres los cinco perros debiluchos Te topaste con un final terrible en el momento exacto en el que tocaste mi cartucho El maldito está devuelta, tranca muy bien esa puerta Soy el primero y el más conocido, tu fucking leyenda está muerta Amanece un nuevo día, para que se cura la profecía Sony será condenado al eterno castigo por ven, es decir a manos mías De que tus ganas de pelear conmigo se corren por todos tus huesos Pero créeme compañero, que serás nunca en tu vida haber hecho eso Tomate un receso, por nuestra cueca la sangre vierte y se derrama Eres un virus y no una corona, soy el antivirus que cierra el programa Pinche troyano, tranquilo ya, no tendrás que seguirte por toda el mapa Siempre estaré detrás de ti, hasta dormir, así que tapate bien esa pata Ahora que me ganes hace falta que me pare, handy pide la segunda, que vengan los militares Que disparen, que bataren la comparen, que me invaden O si quieres darle solo, porque comencé la party, voy a provocar daño Cerbero, soy feroz como Cerbero Téngame el miedo, maldito creepy culero, vengo a rayar todo el mundo entero Tratando de imitar, eminen, limita tu gran falta de talento Tal como un anime bailaré sobre tus tumbas, eres rápido pero morirás lento Sonic lo siento, sé que te encanta correr como el viento Pero al oír mi ocarina, prepárate porque en las llamas te verás en balda Con tu cabeza, puedo darle unas sorpresas a mi princesa Seguro puede gustarle un erizo cocinado a la milanesa Hay un duende en la despensa, yo ya mi presa, ¿quién lo hubiera imaginado? Que la trifuerza que tanto buscaste al final te dejó frito y abandonado Cuida con el diablo que te va a tapar, no care cuando te agarres no te va a gustar Al que corra por tu vida se ha acabado la partida, habrá pasado que ha llegado con la esposa tal Te llevaré a lo profundo del mar y crearé un nuevo archivo con tu pobre nombre Para que observes en la oscuridad, por la eternidad, un grande game of